Muchas gracias por esta tremenda oportunidad para mucha compañía de poder presentarles en resumen, un trabajo que lleva más de 30 años en el global. Singenta tiene un equipo de tecnología de aplicación que trabaja desde la Casa Matriz hacia todos los países del mundo donde tenemos influencia técnica y comercial en cuatro aspectos principales. En los proyectos de desarrollo donde el trabajo del equipo de técnicas de aplicación está relacionado para las futuras aplicaciones de los clientes activos que se acumulen y que se han mercado cada año. En el soporte del negocio, debido a que estas técnicas de aplicación hoy día están siendo abordadas en terreno. En Chile tenemos una historia aproximada de los 10 años, donde esto ha sido utilizado de muchos veces, ¿no? En el entrenamiento y capacitación, que es un pilar muy importante de esa gente a nivel global, debido a que el uso de los equipos centrales tiene un compromiso importante, que es justamente la salud de las personas involucradas en las aplicaciones. Hablamos de nuestros terminadores. Y finalmente, en la parte regulatoria y gubernamental, debido a que también este equipo, tecnología, está asociada a los distintos gobiernos para los registros, justamente para eliminar las dosis, los volúmenes de agua recomendados en cada caso. Bueno, seguramente es mucho más fácil y se detiene mucho más a la mente el rápido que el uso de los papeles hidrosensibles. Esta es una tecnología que fue desarrollada hace muchos años ya, es una gran herramienta que nos ha movido a la microestructura, el cambio de esos proyectos cultivos. Y también tenemos disponible la tecnología de traseador. El traseador es un componente que se denomina gracialmente EDIOS, que nos permite fácilmente poder determinar en terreno, de forma muy económica, el nivel de residuos que tiene este componente en los distintos órganos de un río, tales de grupos, hojas, ramas, madera, incluso el suelo. Hay un análisis del traseador que se hace en el cultivo, muy rápido, como les comenté, se extraen los órganos para poder determinar esta cantidad, y de esa forma determinar, con el volumen de agua aplicado en una dosis extranjera, cuánto se puede recuperar en cada uno de los órganos y determinar la eficiencia de la vida. También es florecente, por lo tanto podemos observarlo en forma práctica, y en el mundo de las florecentes también han participado en Chile, que llevamos ocho años haciendo este trabajo, y podemos analizar en el momento una buena aplicación, una distinta aplicación o una mala aplicación. Esto nos sirve, obviamente, para comparar distintas etapas tecnológicas que concuerdan con los educadores, donde es muy importante determinar qué pasa con los productos, los ingredientes activos. Finalmente, un compuesto que es alojado en distintos órganos. Exploración, en el caso de la gestora de la mesa, la cosecha, en el caso de la mesa, se comportará igual un producto o no, dependiendo de la estructura que tiene que valorar, manzaños, de los trabajos en hogares, cíclicos, palcos, etc. Bueno, el objetivo de un programa de industria que usa este año, lo voy a leer en un texto, lograr consistentemente una alta eficacia con un mínimo impacto en el medio ambiente, mínimo impacto a los aplicadores, mínimo impacto a los consumidores, con la cantidad de productos necesaria, pero, por lo menos, ¿por qué aplicar o tenemos una estrategia de control? Chile es una potencia agroalimentaria, casi el 5% de la producción científica se define la exportación, lo que no me lo saco, creo que diría que es más de una producida, y por lo tanto tenemos que hacer una estrategia de control para cumplir protocolos de exportación, tenemos plagas cuarentenares que tenemos que derivar, tenemos que generarse cero para el cumplimiento de la presencia de estos insectos, incluso algunas enfermedades, en la arteria económica y hacer que el negocio de la estructura sea sustentable, hemos hablado y algunos profesores académicos nos han dado sus definiciones, y el negocio también tiene que ser sustentable. ¿Por qué debemos ser eficientes? El clima, ¿qué pasa con el clima? ¿Cómo nos afecta? ¿Esta deficiencia de lluvia con el agua afectará en el futuro el agua que necesitamos poner para aplicar los productos y los servicios? Es una pregunta que veníamos haciendo hace falta de tiempo, hemos trabajado también con algunas empresas, no veo las caras cercanas, pero también en Chile hemos trabajado con otros conceptos, enfrentando lo que viene, huella de agua, huella de carbono, etc. En la sustitutura particularmente también, hay muchos factores que afectan la calidad de la aplicación. Tenemos que llegar a las hojas, a los frutos, a las maderas, hay distintas recomendaciones, hay volúmenes de agua que se recomiendan hervir, incluso hervir en más cintos de agua de éxito, porque tenemos en el mercado de ciclos, es bastante frecuente encontrar esas recomiendas. Bueno, afortunadamente, y vuelvo a mostrar, tenemos una buena tecnología, como en el caso de las mujeres y los accesibles, ojalá sigan siendo usados, cada vez mejor, y nos sirve para determinar cómo está haciendo la eficiencia de una aplicación, en un público. ¿Estamos mirando a los órganos, estamos mirando a los objetivos finales, que es donde se arroja una plaga o una enfermedad determinada? Entonces, bueno, con una guía básica podemos definir los números de impactos, el tipo de impactos, y el tamaño de los impactos que son necesarios para los distintos objetivos. ¿Y por qué hablar de la calidad de la aplicación? Es conocido, por más o menos, el porcentaje de uno que el otro, pero el 50% del resultado biológico de una aplicación que está dada por la estrategia que usamos en cuanto al producto que elegimos. Karina recién nos hablaba de la tendencia que existe o de los 10 que tienen de una formulación moderada, por lo tanto, es muy importante elegir la formulación más adecuada para cada situación específica. Eso es lo que dice que tiene el 50% de responsabilidad en el resultado biológico de una aplicación. El número 50 está dado por la oportunidad, es decir, ¿cuánta tenemos habilidad? ¿De esto? Y finalmente, si le damos una proporción que ahí nos trae, que podría ser el 25% o un cuarto de la responsabilidad, está dado por la aplicación previamente federal, es decir, ¿con qué equipos aplicamos y cómo están estos equipos? ¿Qué componente tienen estos equipos? ¿Qué nivel de seguridad vienen estos equipos para los aplicadores y para el cliente? Bueno, dijimos entonces que el cuando existen en Chile plataformas de un periodo de barra bastante eficientes y democracías con las entidades gubernamentales, ¿cierto? Y el barrio que viene en el caso una privada y talal, que nos indican las mejores oportunidades para controlar plagas e incluso algunas enfermedades en el tipo de cultivo que vengan. ¿Cómo aplicar? hablamos de mojamientos, hablamos de cubimientos, hablamos de una concubreación de conceptos, lo importante es sustar una cantidad. Recuerdo hace bastantes años atrás, nuestro doctor de tecnología de la variedad de los frutales nos decía que sí, algunos valores pueden ser aplicados y los podrían ser aplicados para la gas de madera con cuatro litros. ¿Por eso? Podríamos arrojarlo con un bar, excepto un galón, tres como algo litros. Pero hoy día tenemos que usar una cantidad y con calidad, es decir, tenemos que usar una cantidad importante de gotas y de tamaño de cuatro litros porque el agua es el acarreador de nuestros ingredientes activos y son colpos bajables, grandes de desplazables en agua, sustentaciones con un grado y en la vida. Considemos desde ya entonces que el agua lo que ejerce es el acarreo del producto que elegimos para encontrar una raga en la tendera. Bueno, SIGENTA ha elegido una de las metodologías que existen y sinceramente muchos de deben conocer para la determinación más exacta del volumen que es capaz de retener un cultivo por lo tanto del volumen que es necesario por el cual aplicar un producto que no se puede. Esta es la ideología de la definición del volumen de la novia. Se hace en cada etapa del cultivo total y cultivos localizados y generales también. Lo importante es que hay que tener eficiencia del uso de la maquinaria y los niveles de depósitos. ¿Ya? Esta tecnología está disponible. Está a la cárcel. Se siente en Chile en una asesoría de carrera que se impone para determinar el poder asociado con el volumen desadecuado en la aplicación en cada caso. Este es un ejemplo de uno de los trabajos hechos hace algunos años en Nueva la Mesa donde se determina el volumen de canopia y con eso por una correlación existente ya de años se determina el interés de la disponibilidad y eso finalmente nos hace determinar esta cantidad que el cultivo es capaz de retener para poder aplicar la dosis que necesitamos en nuestro cultivo. Bueno, como me dijo, es muy fácil que existe el tódico de la niña y la cosa. Lo importante es medir y eso 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 se agradece las investigaciones y todas las que nos presentaron los académicos anteriormente que también es y entonces de esa forma podemos tener el barón de uva de mesa la que era Thompson desde su rotación hacia la tinta pasado el índice de área y por eso podemos asociar en cada oportunidad que haga de aplicación un volumen de agua determinado para aplicar esto a modo de ejemplo nada más podemos hacer este análisis para determinar que a partir de el 20 de octubre los índices de área peculiar de 1 partimos con los problemas determinados los alimentos que estaban para tener el cultivo y así sucesivamente a la medida que crece este índice también solamente en forma resumida este es un resumen de un trabajo de depósitos en casinos hecho con esta metodología en la pre cosecha donde se obtiene que por ejemplo en la baria crimson tenemos un nivel de depósito muy similar al aplicar 400 mil de agua por hectárea 800 mil de agua por hectárea e incluso 1400 mil de agua por hectárea es decir pudo aplicar la dosis recomendada por etiqueta como mínimo por hectárea con un pulón de depósito de agua la primera invitación a la segunda para todos ustedes es poder hacer un trabajo en el área que es muy posible y es el más eficiente el uso de los recursos bueno también es importante saber cuáles son los objetivos de la aplicación no es lo mismo tener una aplicación en flores cuando hay frutos tenemos que controlar la de madera lo importante es depositar una cantidad importante o mínima de identidad activo constructivo todas las superficies que hay más frutos y madera es capaz de tener una cantidad y esto lo demuestra esto entonces cuando hacemos aplicaciones excesivas tal vez buenas o tal vez muy eficientes claramente tenemos diferencias de depósito y también finalmente de control de una plaga una enfermedad bueno dicho todo esto que es bastante técnico vamos a ver algunas cosas que son muy relevantes y que son el segundo criterio importante para determinar un uso de un piso sanitario y como aplicar que es el cuidado del medio ambiente ya no está el primero es muy importante para nuestra compañía y tiene que ver con la débil en este caso relacionada con las aplicaciones es muy común ver en todo nuestro país estas situaciones que por lo demás es una gran oportunidad ¿cierto? donde vemos cultivos con alto columna de la aplicación y basta solo con regular la máquina de su disposición aplicaciones internales que hoy día se están haciendo y si sabemos que las gotas algunas gotas contaminan entre los 50 y los 100 migas duran solo algunos segundos ¿podríamos reducir esto para hacer más eficiente el uso y de disminuir la corta de inversión ambiental? me parece que ese es el camino que vamos a mostrar algunos ejemplos que pueden aportar el viento es muy común también en nuestra zona productora que la velocidad de viento sea excesiva en todas ellas me lo voy a estar en 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 la semana pasada con culturas a la manera y ellos tienen todos los días más de 20 kilómetros por hora de velocidad de viento bueno ¿por qué podemos hacer? existe biología hace muchos años que están estas boquillas son boquillas que tienen un sistema de infección de aire que permite tener una cota más pesada más gruesa por lo tanto y muy bien por lo tanto muy importante la realidad muy fácil muy fácil ¿cómo se puede ver un ejecutivo de viento y su proyección? esta es una corto de ejemplo si esto lo pacificamos porque dije y reitero el tema de la sustentabilidad para hacer sustentable el negocio frutícola la sustentabilidad sin unidad de la sustentabilidad ambiental que es un poco muy importante pero si también consideramos que las pérdidas por deriva pueden estructurar entre un cuarto hasta la mitad de las aplicaciones es mucho dinero que se tiene si por el contrario podemos reducir esta deriva hay mucho más dinero que puede tener como unidad una empresa frutícola frutana u otra también en causar de esto pérdida de aplicación se sustosifica si consideramos que hasta la mitad de una aplicación puede perderse continuidad porque es una sustosificación y aparecen los problemas de resistencia o pérdida de sensibilidad bueno como dije también para es muy importante capacitar permanentemente los aplicadores y las personas que están trabajando directamente en esta área a nivel mundial existe un plan de capacitar a 60.000 personas en este año en el uso adecuado de los quilos sanitarios y en la protección personal no solo son las personas que están trabajando directamente con ellos que son los bonitos los asesores los investigadores todos que tenemos que tenemos eso es fundamental bueno y para seguir con el tema ya llegado a las calibraciones que depende de ciencias en el uso entonces me llaman mucho para preguntar lo que pasa con estos productos y también tenemos estas estadísticas donde cada año aumenta el nivel de rechazo que existe por distintos problemas como por ejemplo el ciclo plástico o el canal de los seres etcétera en el caso de en el momento del caso de la ciencia de control y también por la eficiencia de inspección de los servicios de la ciencia en las oportunidades que lo hacen bueno pero seguimos teniendo problemas tenemos problemas de oídos cada vez menos es un elemento muy importante es el trabajo en Chile es muy interesante en el global relacionado a la resistencia a lo mismo a lo mismo incluso en la foto que contribuyó a la gente en varias hectáreas ya en el país con el mundo en el negocio de hoy día el ciclo plástico es una plaga muy importante aranda porque está teniendo un buen pasado de hoy día como negociador va es carla de esas cosas sí sí que hay amigasando un plástico importante todos los años y por qué fallan los programas del mundo algunas preguntas o algunas aceleraciones algunos incluso de esas que yo vine a robar el mundo y sucede sucede mucho bueno olvidé el LPH que es más marido incluso pero la última pregunta que hay es ¿y la calidad de nuestras aplicaciones? ¿cómo están nuestros tipos de aplicaciones? ¿cuándo fue la última vez que encontré las propias adecuadas? ¿cuándo fue la última vez que me aseguré que el toma fuerza o el cargán tuviera la protección para que mis operadores no se aceleraran? ¿el manómetro es el adecuado el tractor es capaz de medir o de un rato de un buen estado? bueno esta es una máquina conocida de la estación experimental de la Silea de Sintenta donde se hacen las admisiones de la dependiente activo que se diga para no sentido ojalá llegue a algún video ¿y cómo se encuentran nuestros equipos? hace 10 años ya tenemos en terreno un servicio de calificación para los productores en los últimos dos años me encuentran una estadística ¿llama mucho la atención? tal vez no es raro pero poquillas cantadas más de 40 más de 30 dentro de los casos al no ser que han comunicado los equipos tiene esta falla previo a los al uso de la temporada a los conectores sí por supuesto pero está esa falla sin funda de carrera un elemento muy importante de la seguridad de los operadores muy importante hay que identificar la historia de Sintagón si una aplicación no se haja con las 540 revoluciones mucho más fuerza esa aplicación no va a tomar la presión adecuada que necesita un aprendizador para que esa botilla que debe trabajar entre los 10 y 14 mares arroba bien la cantidad de botas y el tamaño que sea adecuada para la aplicación que deseo controlar esta es una técnica del año pasado de los servicios también lo mismo se repite equipos con fugas casi el 60% de los equipos que ya nos tiramos a nivel país tenían fugas fugas de maqueras fugas de los estanques y la gente se debía incluso de dinero que ya nos tiramos hay una foto para recargar estos son factores que aquí hay ya la botina los operadores porque ellos lo hacen ahí la seguridad es fundamental la norma europea indica que no debe penetrar la persona o cualquier miembro del cuerpo de una persona al interior de los elementos de seguridad las fundas de las funciones las tapas son medidas de seguridad y de mantención de la gestión de los estanques las rejillas son filtros deben filtrar el agua porque no todos tenemos la disposición o la disponibilidad de agua como nos enfocan mencionando ahí de las aguas que tenemos disponibles para regar y para vigar que son bastante esposas entonces tenemos que tener buenos elementos de filtración ¿ya? los manuelos son los adecuados si aplicamos entre 10 y 14 vale para que tenemos un manuelo de 80 estado de 100 que existen en el mercado están disponibles y los invitamos a que sus asesorías para los productores y ustedes también muchos de ustedes productores también los usen con una foto que les comenté voy a ir un poco más rápido porque me quedan los puntos nada más la calidad del agua seguramente algunos publicidad que puedan ser aplicados con ese tipo de calidad de agua no dan los minutos nada más porque no puede ser parte de un trabajo donde esto genera problemas con el alma que se genera en el trigo de agua por lo tanto tenemos una gran oportunidad gran incremento de oportunidad y aquí en este caso debes hacer una buena calificación la calificación tiene que estar dentro de la la calificación tiene que estar en todos los elementos que tenemos podemos hacerlo con cualquier metodología sin lugar de todas y en el pasado inyecta proactivamente tomó a los catrónomos y hicieron el curso que necesita la provincia de Cataluña para especializarse y ser detectores para España y algunos países de la comunidad hidráulica hidráulicos que componen una aplicación funcionen siempre y además de eso la capacitación de los obligadores los administradores los asesores y los dueños sectores bueno con muchos los parámetros que se se emplean y me va a la calutita por favor vamos a darles un pequeño video bueno finalmente quiero hacerles una última imaginación a que en este camino de hacer una producción sustentable tanto del negocio como la sustentabilidad del ambiente hagamos más eficiente el uso de los recursos estas son herramientas que se pueden utilizar y están disponibles y la verdad que si no se intentan convencer otras compañías donde hay personas de alto valor también que hacen un grupo de trabajo tenemos que satisfacer las necesidades de los consumidores principalmente de nuestra familia un tipo de descalzo de la vida y la verdad que quisiera que nos hicimos que de una coma muda y que se dan sus desplazas muchas gracias aplausos ahora si nos me perdí pero no te escuché hablar de un punto que para mí es bien importante las obligaciones las obligaciones son los otros de sus bastantes no no al respecto de si bueno en un lugar así como la única de ella hay parte de los fondamentes que siempre hay muchos productos de avanzada los bancantes adherentes y otros que están en la conclusión con el producto de los generales son interesantes tienen que estar si la pregunta no necesitamos usar adicionalmente para mejorar las aplicaciones nuestra experiencia es que no la verdad que hacer una buena aplicación con volumen adecuado con las gotas y el tamaño de ellas para los objetivos determinados no es eso el curso de certificación que se presenta en España para los inspectores ¿a cuántos años estamos nosotros en Chile para que llegue hasta lo que era el camino gracias a la pregunta porque iba a comenzar la presentación con una anécdota yo el año 90 la primera vez que me tocó hacer una certificación en un papel y me dijeron un punto hay que cumplirlo y todas son mis obligaciones hay que una que no es mayores no es que no en general son bastante reactivos no es cosa yo diría como estamos yo diría bastante arrastrados este trabajo hecho en España debería que estamos sobre lo que ellas hacen como por ustedes las normativas regales que donde están son mucho que ya las que hay en Chile pero lo que indica la compañía que no es que a partir del año 2016 esto es obligación para todos los países si no está una avanzada es Colombia Francia Francia Austria Armánima España es el mismo país que fue el Instituto de Portugal en Chile bueno hemos tenido posiciones importantes con el servicio del Instituto de Cana y con el Ministerio de Cultura y no es poco desde la política de un día de gobierno en enfocarse a ser exigente por ley en Chile este tipo de importancia para la comunidad política europea en Chile y el Instituto de Cana